Cuando el pueblo no delibera ni gobierna a través de su representante puede constituirse en la asamblea para arreglar sus quilombos. Artículo 112. Algo interesante habrá pasado ahí, ¿no? Pagan el vidrio. Bueno, algo es algo. ¿Te dieron la guita? No, pero contactaron al vidriero. Guarda el hilo, que el vidrio es muy valioso. Si te dan cualquier cosa prefiero rellenarlo con cartón. No, parece que el tipo sabe, dijo lo mismo que vos. Ese vidrio es difícil de conseguir. Me gusta ese señor. Amargo, ¿no? Sí, es bastante profesional. Por lo menos nos va a cambiar el vidrio que corresponde. Ahora tengo una pregunta. Suponete que el vidrio queda muy bien, muy prolijo, que no entran tifletes. Por la puerta. O sea, vos no serías capaz de... Alargar tu estadía aquí y quedarte un poco en la casa de tu papá o un poco más. Tu papá está muy feliz de tenerte aquí. Mi viaje no lo detiene nadie, papá. Es una lástima. Una lástima porque es un vidrio importado bastante difícil de conseguir. ¡Qué boludo! ¿Quién? Lo del locutorio, porque... Está bien que Lillera moleste y eso cause preocupación, ¿no? Pero los del locutorio... Son densos. Lo defendés a Lillera, pero no lo conocés. No, pero conozco a los del locutorio. Y es suficiente eso, créeme. ¿Para qué más? Aunque... El Lillera... El Lillera molesta, ¿no? Y eso se entiende, también te entiende. ¿Por qué? Sí. Y porque... Es un enigma. ¿Quién es este Lillera? Es un misterio. ¿Quién es este hombre? De la palta. Y eso... A la gente, viste, la... Eso no lo convierte en el único responsable del conflicto que tratamos de resolver, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Eso es una abogada. No. No, no, no. No, no, no. No mamone. Sí, mamá. Es verdad, ¿de ayer? Sí. No sabía. No le pone orégano. La masa está buena, pero no le pone orégano. Para mí, se equivoco. La pizza es una maravillosa. Sí. ¿Sí? ¿Tanto? ¿Eh? Pasó una insera recién. ¿A dónde? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Es una señal! Recién estuvimos hablando de él. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Con serenidad. Con firmeza. Pero con tranquilidad también. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Vení! 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 Pará, aquí voy yo, pará que es peligroso, pará, aquí es tranquilidad, voy yo, voy yo, tranquilo, voy yo, no voy yo, pará, ahí está, yo le hablo, pará. Amigo, amigo, hola amigo, tranquilo eh, todo bien, todo bien, queremos hablar, somos dos, ella y yo, todo bien eh. Todo bien, quedate tranquilo eh, solo queremos hablar. Te voy a darme confianza, estoy ganando su confianza, queda tranquilo. Espere, 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 queríamos hablarle. Ey, ¿te lastimó? Ay, sí. ¿Sí? Sí, lo más profundo de mi orgullo, me lastimé. Ay, soy un estúpido, perdoname, te tengo que cuidar y mirá como termino, soy un papelón, perdoname. No, no, está todo bien. No te creo mucho en el tono que estás usando eh. Ay, perdoná, no soy idiota, realmente soy un idiota, no te vas a querer cruzar nunca más conmigo. Eso es imposible, estoy obligada a llamarte, tenés que arreglar el vidrio dificultoso de la casa de mi papá. Y no me llames. Mejor te invito a comer una fugaceta de la maceta. ¿Eh? Ni lo pienses, eh, ni lo pienses. Viene así, todos juntos. La fugaceta de la maceta. Es algo así como gozo. Como, como, como de poeta. Es verdad, es verdad. La fugaceta de la maceta es lo más para el poeta. ¿Nos vemos ahí? No entiendo cómo una persona inteligente no puede contestar algo tan simple. Tengo antojos de bife de chorizo cortando maliposas en la parrilla. ¡Es un plan! Si estoy solo es una cosa, si estás vos es otra. Es algo muy concreto. ¿Comés acá o no? No lo sé. ¿Por qué? Explícame. Explícame, ve de acomodar todo. Estamos hablando. Estoy nerviosa, me pone nerviosa y cuando estoy nerviosa estoy ansiosa. Y no me gusta estar ansiosa. También, perdoname, disculpame, no te compliques. Es nada más que un bife de chorizo. Ahora, ¿es mi bife o qué? ¿Es mi bife o qué? O pisa. ¿Eh? Pisa. No, Mariela, pisa otra vez, ¿por qué? ¿Me querés torturar? No. ¿Por qué? No quiero andar pensando en comidas, papá. Quiero pensar en mi proyecto, quiero concentrarme en eso. Quiero focalizar. Bueno, está bien, pero ¿cuál es el problema en comer un bife de chorizo conmigo? Que me gustaría no tener hambre. Y tengo hambre. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. No se es medio. No, por favor. Hablá tranquilo de la fugaceta, me encanta. Tranquilo, tranquilo. ¿De serio me decís? De verdad. ¿Puedo? Sí. Por favor. ¿Vinís con tu papá? ¿De madre de la prensa? Hace muchísimo que te mudaste de acá vos, ¿no? No. Obvio. Porque te hubiera descubierto antes. Hace dos meses que estoy viviendo con mi papá. Porque estoy en plan de ahorrar. Entonces no quería pagar el alquiler. Mi idea es hacer un viaje a Barcelona. Ahí tengo un par de contactos desde que se llega a dar el tema del trabajo. Por ahí me quedo a violar. ¿Cómo estás escuchando? Perfectamente. ¿Vinís con tu papá? No sé por qué estoy diciendo en mi lado a Barcelona. No te voy a decir que me encanta la idea de que te vayas a vivir lejos, pero... Bueno, está bien. Estaba bien. Me descubriste. Me descubriste. Estaba pensando en otra cosa. Está bien. ¿Y qué? No, no. No, no. No, no. A ver, es que... A lo mejor es un poco probado. Pero... Tengo la duda, Rubén. Que no me abandona. Y que me obliga a hacerte una pregunta. ¿Pregunta? ¿Sí? Dale. Si comiste pizza ayer... ¿Por qué volviste a comer pizza hoy? Quiero decir... ¿Es por mí? ¿Tanto te gusta la fugaceta con aceitunas? Porque sería buenísimo que a vos te gustara tanto la pizza como vos me gustas a mí. ¿Estaríamos en sintonía perfecta? Sí, me gusta. Pero hay algo antes. ¿Qué? ¿Venga, Faina? ¿Qué? Tengo HIV.